Si estés gorda, y toda tu vida te la has pasado siendo gorda, pero Dios, Dios no desampara a sus hijos. Entonces, papá Dios te mandó una brisita, te mandó tu brisita, te buscaste tu pesito, te juntaste, trabajaste, como sea que lo hayas hecho, pero conseguiste el dinero de operarte, de hacerte tulipo y de mocharte todo el mondongo que tenías. Y ahora que estás muñeca, quieres vivir hablando y relajando a todas las gorditas. Esto no se puede hacer. Eres ex gorda, eso no quiere decir que eres permanentemente flaca y muñeca. Usted puede volver a ser gorda. No sea tan maluca. Es un remedio, mierda, abeja, limón y romón. Más bueno de ahí, mi amor, y juro que caigo en coma. Yo no me aguanto con esta melena. Es gorda.